Ok chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver el video de explicación y ejemplificación de un tema. Ok, pues sin más que decir, vamos al video. Explicar. Una explicación consiste en exponer de forma clara y precisa cualquier tema, doctrina o texto que resulte complicado para alguien. Por lo tanto, una explicación siempre debe redactarse con palabras simples que la hagan más perceptible. Y un ejemplo de esto es, por decirlo de alguna forma, es cuando nos explican el por qué existe el día y existe la noche en nuestro planeta. Y nos dan conceptos tales como la rotación o también, por ejemplo, cuando nos dicen un año dura aproximadamente 365 días al año. ¿Por qué dura 365 días al año? Y nos dan conceptos como el movimiento de traslación, ¿sale? Esas serían las explicaciones. Otra más sería el por qué las culturas mesoamericanas se consideran mesoamericanas. Es decir, qué características tienen similares, como pueden ser sus edificaciones, su tipo de cultura, su tipo de política, su tipo de comercio, su tipo de agricultura. Entonces nos dan ese tipo de conceptos. En eso se quedaría una explicación. Básicamente es todo lo que nos explican siempre con conceptos, ¿vale? Ok, continuamos. Ejemplificar consiste en demostrar con hechos, textos, citas textuales o cualquier otro apoyo a alguna afirmación de determinada materia. Y aquí, por ejemplo, citando la explicación, primero hay una explicación del por qué hay día y por qué hay noche. Y nos dan el concepto de rotación, ¿no? Entonces, para ejemplificarlo podrían usar un globo terráqueo y nos podrían ir mostrando cómo va girando sobre su propio eje y cómo es con una lámpara, por ejemplo, podrían ir poniendo una lámpara enfrente y de fondo una capa oscura o un manto para ver cómo es que se va dando sol en unas áreas y en otras áreas se va dando lo que conocemos como la noche. Otra característica sería, por ejemplo, para demostrarnos el por qué un año dura aproximadamente 365 días. Aquí nos tendrían que dar un ejemplo, por ejemplo, con una maqueta, con una maqueta que tuviera esa forma de dar la forma elíptica que es de la traslación y nos dirían que básicamente se debe al movimiento de traslación al tiempo que tarda en dar todo ese recorrido la tierra alrededor del sol. Y así sería una ejemplificación. Recuerda, la diferencia entre la explicación y la ejemplificación es que la explicación te va a explicar los conceptos. La ejemplificación te va a dar un ejemplo, valga la redundancia, se va a apoyar de otros materiales para decirte cómo es que suceden las cosas. Que básicamente así es como se han hecho las cosas siempre cuando se demuestran algunas teorías o algunos datos de cualquier otra ciencia, ¿vale? Otra forma sería, por ejemplo, en las culturas mesoamericanas. Dirás, ¿cómo lo hacemos si ya no existen estas culturas? ¿Cómo comprobamos o cómo les pongo un ejemplo de que eran civilizaciones comunes que pertenecían a Mesoamérica? Bueno, pues hay vestigios, ¿no? Hay fotos, hay ruinas arqueológicas donde podemos ver el tipo de mercados que tenían, donde podemos ver por sus construcciones el tipo de pirámides que tenían y de ahí nos podemos ver y podemos ver o podemos ubicar también qué tipo de religión tenían por sus monolitos que llegaban a tener, sus esculturas que llegaban a tener, sus templos. Todo esto nos daría una ejemplificación a través de qué? De fotos, de videos, de museos. Se podría tomar un tipo de ejemplificación de cómo eran este tipo de culturas, ¿vale? Ok, chicos y chicas, eso es todo por este video. No olviden comentar, suscribirse y dejar su like. Y recuerda que si quieres quedarte en tu primera opción de Comic Pems, mi curso es tu mejor opción. En la descripción te dejo el enlace para que vayas a echar un vistazo. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!